¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¿Sí? ¿A qué amigo? ¿Jugaste con mis amigos ayer? ¿A qué amigo? ¿Jugaste con mis amigos o fue que te los encontraste por ahí? ¿Tengo la vaga? ¿A qué aviso le gusta mucho? Muchas gracias, Adri, muchas gracias. Hola Samuel, bienvenido, ¿qué tal? Hoy cumple 21 años. A ver qué tal la niña. ¿A qué tal la niña? ¿A qué tal la niña? Ah, está bien. Yo ayer quería terminar esto del Lego. No pude unirme. A ver si se hace de... ¿A qué tal la niña? ¿A qué tal la niña? ¿A qué tal la niña? Ah, el humo... No podía porque quería... No podía porque quería terminar mi... No podía porque quería terminar mi... Lo maté a todos. ¿Los mataste a todos? ¿Pero qué estaban? ¿En creativo o cómo fue? ¿Los mataste a todos? ¿Pero qué estaban? ¿En creativo o cómo fue? Ah, uno de estos. Vale, pues. Voy a echarme a correr. Voy a echarme a correr. Al decir. Hola Sosa, ¿qué tal? ¡Bienvenido! tomando jajaja jodida fue liada al fin de semana más liada que muchos cumpleaños tenía una hija que cumplía el día 26 de febrero y otra que cumple hoy por lo que he estado súper liada ah mira el dinosaurio por aquí, podré matarlo a mi que no ya que lo ah, para matar a este jodido tengo que ser alto a ver más ah, corre momento chiquito un momento please corre, corre, corre corre, corre corre, corre, corre como corre el bicharrajo si quieres lo matas elena ay que viene otra mierda de esta si lo mato es un logro porque este es el azul ah el lobo no, la madre que parió al lobo también ¿sabes que te digo? nada y encima me toca el puto lobo tío hago la madre que parió al lobo cuando no, Juana es la hermana nada, mátalo coño joder, toda la vida que me quitó y el normal lobo este es que me lo pone cada vez más difícil mira, mira que me mata es el puto lobo que me está jodiendo la vida mátalo, ahí ah, lo tengo tocadice si me toca muero mira, mira, mira el lobo y el ascoño que asco de juego tío ay, lo siento minu, minu hola, lo siento estoy súper liada porque me están matando y necesito esas camas necesito esas camas tengo que matarlo por detrás pero ya estoy súper tocada venga, maten a los lobos no sé cuántas flechas me quedan venga, no tengo flechas pues nada va a ser que me toca la hada Dios, casi casi, Elena come antes de que te mate come, come, come come, come, come antes de que te mate que le queda un poquito de vida chiquito no puedo mirar para la pantalla muchas gracias esta vaga lo mata lo mata ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ay dame estas camitas para acá ay, qué feliz soy hola chiquitos muchas gracias tecnofil joder que casi me oye, gracias que tenía vida porque bueno, entre las flechas entre las flechas que perdí por el camino las flechas vamos a coger todo lo que me dejó aquí este que me mató hasta los cangrejos y todo por eso me gusta meterme gracias a Dios chach, mi nomino si me reventaba ya qué tal, mi nomino cómo lo llevas cómo llevas lo de ser mamita otra vez espero que se te hayan quitado náuseas y estas cosas para algo que venga mi amigo bis se pone las botas los materiales me voy a tardar me lo voy a poner ya dónde está mi palacio palacio entre más rápido más despacio casa, no lo sé ahora me encontré una dirección opuesta voy a tener carga allí que tal llevas el trabajito bienvenido bienvenido gracias por el follow a ver voy a soltar lo que falta el del está encerré está el otro vale va a descargar primero hola hola Sammy que tal hola papito bienvenido celiaminto bienvenido vale parece ser que se me el follow pero no se ya está eliminado al carajo al carajo como la canción a ver vale aquí este ah mira por lo menos me tengo una casita aquí vamos aquí pues mira gasté medio de esto para matar al jodido o este o co el que más quieren a ver que más tengo que para aquí para esta ordenar haga 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 me la pido esto vamos a hola Sammy creo que que más y las camas que ya tengo este collar si lo cambio y ahora tengo 42 de escudo así ahora aquí tengo que ir a buscar todo lo que venga los huesos blanco hola guerra que tal bienvenido como te fue en el día de hoy vale 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 muchas gracias guerra y aprovechando un hueco las garras van aquí y aprovecha haz ahí lo que tengas que hacer aquí aquí no tengo nada más que sucesar radiant solo y déjase dar todo ah no mira a moly caña bueno pues me tengo que ir otra vez hola canarito que tal bienvenido aquí estamos de canarito aquí celebrando el cumple de Yamilei así marca ahí a otro pronto ah se va está bien se mata mejor con el cuchillo es verdad que quita un montón la daga esta pero también te ayuda la flecha esos cangrejos ayer me mataron todos me mataron me mataron me aplastaron muchas gracias muchas gracias hoy cumple 21 años esta niña mía que no crece encuentro el camino claro pero adentro está por ya mi ley si está bien clarito es como suenan verdad o por lo menos así pone el libro familia es que no la cena pues va a ser que voy para ti cabrón cabrito coño ay necesito gallina para reventar a la gallina porque necesito hacerme falta otro otro brontosaurio y si se escribe así canarito como no vas a saber tú escribir a mi ley fácil los nombres de mis hijas en verdad se escriben siempre como suelto malay con iriega las dos hay maras ahí está esperando que venga la grande para su pesita y su historia he tenido más lia que pulpo ¿dónde está mi casa la otra casa hay que me mato que has perdido mi suelto suelto llevo una mira todos los corazones que tengo clarito voy a coger mucha piedra hola leona que tal bienvenida no lo llevas aquí estoy aquí estoy intentando sobrevivir a la noche el lego que tengo pesadillas con estos esqueletos detrás mía creo que el camino es por aquí muchas gracias leona muchas gracias por eso pitazo debería oírse la risa tuya detrás ahora ay que más copia entonces lo oíste como me hizo eh ah pero ya estoy llegando a mi casa cerquita es fácil corre pa'ca corre pa'ca vale me estoy quitando vamos aquí todos trabajando que has traído para mi brujita como va el trabajo venga gemas gracias gracias aquí es un placer a ver como va el trabajo coger mármol coger cristal coger a ver como te va a ti al trabajo coger coger que me falta por aquí pasa ha dado a ti o cuatro cuatro es que me dejarla aquí para aquí para yo utilizar los de arriba descartar seguir tarea descartar seguir continuar ah menos aquí ya no me creo que radian me dejaron algunos de esta también aquí tarea más ahora está tarea Ay, aquí. A ver si tengo pluma y hago las flechas. Estaba la madre. Gracias. 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 Vale, pues no. Ya no lo puedo. Échalo. Vamos así. Gracias. Hola, Jotamarente. ¿Qué tal? Bienvenido, eh? Que lo sepas. Bienvenido. Se te echaba de menos, Jotamarente. Ahí, para reírse uno con tu... ¡Gracias! Para reírse. Es que me encanta verte. Me tengo que reír siempre. Esa gracia que tiene aquí el amigo Marente Aparte de manco, claro está Aparte de manquito Que es un manco Pues eso A ver, espérate que me parta A ver A ver A ver A ver Ay coño Que rompo el suelo A ver El cristal ¿Dónde iba el cristal? Aquí Para que se El Sosa Gameón También están por ahí A ver Creo que está haciendo algo Sosa Gameón está por ahí Creo que está haciendo algo No sé qué está haciendo Anda rompiendo las pelotas A como Papito también está por aquí Otro stream más Papito Hay ocho Las promitos ahí llevan todos las promes Me siento si me falta alguien Pero estoy solita Vamos a recogerlo del suelo Ahora manda una lengua ahí Oye, gracias por lo del cumpleaños Es que tenía que tenerlo grabado Mañana estoy recuperando ese Marente Porque ella llegó del curro Y se fue corriendo arriba a comer Pero Pero vamos Eso se lo pongo yo Desde que pueda Pobrecita 21 años No le queda nada Ahí está lloviendo Necesito gallinas Para hacerme flechas Que te focas ¿Dónde están las gallinitas ciegas? La gallinita Donde andan Saben que las voy a matar ¿No? Están tocando las narices Vengan para acá Mijita Que las quiero mucho La que os quiero Os quiero un montón ¿Estás ahora? Desde que yo las vea Ay, no puedo recoger cosas del suelo Vale, por lo que es ahora 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 lo recoge Vamos a coger Esas cosas Falta, ¿sabes? Para hacerme las telitas De los sillones Y esas cosas Pero necesito Una gallina Sí, Marente De verdad El tiempo se va en nada Parece que fue ayer Cuando la tuve Y Oje, ya he pasado 21 años La verdad es que sí Se te va La vida en nada Y a veces Te sientes nostálgica ¿Sabes? Porque las ves tan grandes Y ya no dependen Tanto de ti ¿Sabes? Porque Son grandes ya Aunque esta Es más pegadiza A nosotros Por eso es Porque como es en medio Aquí del desierto Lo tenemos en ruina Tampoco voy a poder Coger esto Porque tengo la mochila llena Me cago en 10 Poder ¿Solta algo, Elena? ¿Soltar? ¿Esto no puedo? Ah, sí Voy a dejar esta caña aquí Que no me hace falta Para el desierto Que pesca con esto Lo demás me lo tengo que llevar Para arriba Falta, vengo a buscarlo Tengo que tener un hueco vacío Este va a cogerlo ¿Lo cogí? ¿Seis? Son 30 Ahora esto Los voy a hacer tela Que se hace aquí Dos, tres, cuatro, cinco Mira tú ¿Qué hago yo? Todo lo que tenía Para esto No me parece Se queda haciéndose Esto También lo tengo que hacer tela Se lo metemos aquí Que se quede ahí Hacia ¿Quieres ver la casa en ruina? ¿Cómo se ve por dentro? Espérate Tengo un collar por aquí Que necesita Que lo guarde a buen recaudo ¿Dónde está ese collar? Es Mira aquí Que es para que la vida Para que Tengas más corazones ¿Sabes? Más vida Por acá Caleritas Por aquí Para arriba Vamos a ver Si Por aquí Aquí Voy a dejar Todos los tres Camis ¿Quién dejó? Tantos Tantos A mí me da que este hombre Entró con gente Ayer aquí O en el ropero Tengo aquí Él me tiene Vamos Esto no lo tenía yo aquí Ahí Voy a estar arriba A no ser que se haya ido Al desierto A registrarme por ahí No te gusta Está guapa Mira esta es una casita Con paredes en ruina Falta terminar el techo Siempre hace falta Un montón de material ¿Has visto? Muebles antiguos Mi baño Mi lavabo Mi baño Yo le digo baño Como ustedes quieran llamarle Es un servicio Esto es Aba en mano Están a la calle Ah Qué guay ¿Has visto? Por aquí va mi salón Que por eso tengo que fabricar la tela Este día mi salón Cocina Aquí vamos a meter leche A ver Yo tenía leche O la dejé arriba La dejé arriba Vale Pero Luego ya la miro Me faltan algunos muebles Mira para el pescado Y la carne Me faltan cositas Pero claro Para hacer todo esto Tienes que estar parmeando Buscando Y Todo eso ¿Sabe lo que falta? Es la cocinita Donde se hace Ese cocinita Que es donde están los fogones Pero no Todavía no lo han puesto A ver si lo mejoran esto La verdad que si ponen muebles de cosita Yo tengo donde cocinar Estamos en las mismas Ahora recojo Aquí Porque esto no es nada J. Marente Esto es En la casita Este es el primer Pueblo que tienes que hacer aquí Precisamente aquí Pero luego estoy construyendo Uno en el hielo En la zona de la nieve Y otro en el desierto Que está cerquita de aquí Estos muebles Lo que tengo que hacer Es cerrar mi casa A ver Alguien Ven acá tú A ver que me has caído ¿Has trabajado para mí? Catanito ¿Has trabajado para mí? Ah Por ejemplo A ver Catanito Otra aldea por ahí Aquí me faltan los muebles Baño Un poco despegado Pero bueno La ventana lo di Sí Ya no Eso sí Otro Tarea Cama Sí Cama ¿Dónde están las camas entonces? ¿La gente? Ay, a ver Un poco despegado Sí, sí Está despegado Está feo eso Ay Estaba feo Ahora no Ahora no ¿Lo ves? Aquí debería estar el fregadero O la cocina Ah, por Vale Esto es un fregadero antiguo Pues esto Lo de aquí Es que freguen mis platos ¿Cómo friego mis platos? No ponéis nada ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, dice Hola Pues esto será para el otro pueblo Vale Estoy esperando que se me pongan Un montón de cosas Para que me dé más muebles ¿Sabes? Claro Con la lengua Había fregado yo Todos los platos Está bonito Ah, es verdad Que sale un lavaplatos Veo Creo que sí Que hay un lavaplatos Por ahí No sé dónde Pero lo llegué a ver En el mundo Veo son No me equivoco No me equivoco En el mundo libre Mira tú Esto es para la época De los chicos ¿Ya? Este pues no tengo ni idea Que baño más caro Esta es la ducha Esto es una Esto Esto es para que Como en el oeste Que te bañabas en los bidones Pues Barril Aguadito Esta vasija Chiquita Carajo Los blancos No pasan La cocina Los blancos Qué blancos Muchachos Y algo de eso Tiene que ser Porque Joder Vamos a coger eso Vale Y tengo ahora Que ir a matar Al loco Este No puedo Porque no veo gallinas Ah Ay No veo gallinas Para Matarla Y hacerme flecha Que el Brontosaurio Este Me Reventó Otro La gallina Voy a buscar Ah Míralas aquí Acá A Ustedes Otra Ojo El material Pero como No me devolvéis Más Más Ah Mira Salió Papá De hacer más Ah Los rayos Me rompen toda la casa Me matan Déjate A ver Que no Necesito hacer flechas Si no No me puedo Cargar al Brontosaurio No me lo puedo No lo puedo matar Porque no tengo Para Como Quiere Quiere Que esto me persigue A ver Que asco De la puerta Platanito A ver Aquí No puedo hacer flechas No puedo matar Al Brontosaurio Este O una Y otra Ah Que me están matando Ah Creo ¿Cuántas tengo? Con 65 Puede que me lo cargue Si Antes Tengo 45 Vale Lo más me falta Cargar Vámonos al decir Esta gente Que siga trabajando De alguna forma Tengo que fabricar Algo ¿Cómo lo voy a hacer? A ver Esto la rompo ¿Quieres ver que me mata un rayo? Tachos Por favor ¿Por qué te sabes que me has dado algo por aquí? Para aquí Ver Ojo Es Hay más difícil Colocar las estanterías Estas ¿Qué dice? Tú todavía no has visto Todos los pueblos que tengo Marente Este es el primero Y todavía ni Se ha cerrado Ah claro Que está Este Marente Déjate de Marente Que no sabes nada de pueblo Me gustaría ver el tuyo A ver El tuyo ¿Cómo lo tienes? Coño ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Así A ver Si me está a poner Aquí Ahí No Ya me salí por fuera Mega Mira Estos ahora Empiezan a dispararme Acuérdate Estos me ven Y pegan a dispararme Que se vuelven locos Ah Pero tío Tomando tío Que él solo se pone a A caminar Mando este Coño Ahora este me dispara Por aquí Me ve Ya me está tirando Piedra Ay la madre Que lo parió A ver Le doy un poquito Para atrás A ver Creo que aquí Está de puta madre Es Ahí viene el otro Priscao A matarme Este no sirve Para aquí Y este Este A ver Marente De criticarme De criticarme Y haz tú Al Arme Por favor Este Este Sí Oye ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Joder, tío! Máquina en el pueblo de mierda, jodí oeste... A ver... ¡Cuadra! ¡Cuadra! ¡Ahora! 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 ¿Ahora? ¡Ahora! Una, sanctuación. yo mierda he tenido un mensaje perro este hombre me tiene todo el día mosqueado al bote todo el día me tiene mosqueado al bote chachi cuánto de esto tiene que coger la gente así nombrar a la l escucha amarente pero mira que mi mando camina solo tú mira 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 la madre que lo parió tío ay de verdad como tanto nada si hay un cuadro que está mal puedes construirlo ni te pega ni te va ni nada venga por favor a la altura pasa que no es la esquina a la altura hola yuyu hola duker celiaminto bienvenidos todos que voy a hacer aquí las promitos aquí a los amigos vamos con el otro compi a ver si está bien escrito ahí está nos vamos con nuestro queridísimo duker que juega mucho al carlos dud no sabías marente no me salió la eso esperate a ver si me por qué no me sale el dibujo de duker una de ah claro yo soy única duker todos somos únicos en verdad esta no me cuadra aquí como no me cuadra esta tengo que darle a la otra ya me está cabreando esto que no doy con la construcción no es por nada pero tan mala no soy ya venga estamos esto crees que estará y ahora que joder tío estoy cabreando ya con el jodía construcción esta ya me estoy cabreando cago en 10 vete al sitio ya jodía hago la madre que os parió que va la construcción a darle para atrás vamos a darle un poco así ay mira mira y se echa a caminar solo el mando tío joder ya me estoy cabreando tío esa canariona ahí todo el mundo darle follow a canariona guión bajo gamer 34 esta cuñada que no sé qué le pasa que no entra a jugar manca no el jodío mando este me tiene aburrida de la vida ya te lo juro ay mira y me rompió la construcción ay dios de la vida paciente paciente hace lo que le da la gana ahora para llevarlo al sitio por favor ahora que es que se mueve solo tengo el jodío malo algo pasa aquí porque se me está moviendo solo aquí la jodía construcción pero es esto lo que no me está cuadrando es esto ya me estoy cabreando quietai quietai desde que cojas el estilo por favor está en el sitio por dios mira 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 y sigue caminando tío me va a tener un jodío malo ay dios quiere ponerse entonces este no es de aquí vamos a ver si es el otro vamos a ver vamos a ver aquí venga por fin que hostia te estás jugando con los pies no que va que es el mando que lo dejo quieto para mover el este y mira ve se me echa a correr solo ¿sabes? muchas gracias Marente por esos pitazos él como siempre ahí haciendo todo lo que puede nada me cago en su madre que lo parió y este salió mal en verdad este también madre es nada voy a empezar desde aquí lo que pasa este ves nada y sigue caminando solo y al final voy a coger el mando y lo voy a estampar para allá para arriba súbete para arriba para acá ahí deberías estar en el aquí deberías estar en el aquí no 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 el granito es en el desierto en verdad madre me está cabreando los juegos este que no me cuadra lo hago de otro ángulo no veo si estoy en el sitio aburrimiento no me cuadra a ver qué guapa la música la gracia amarente que hoy está vamos es hoy el canal ahí con música todo el rato verdad mira el duque también muchas gracias duque que me mola la música hoy me quieren dar la tabarra con los la música vamos aquí ahora si le doy para adelante ah mira que bien está por este no es está claro que este no es qué guapa gracias gracias muchas gracias a ver por qué no me deja poner esa nada que me estoy aburriendo estoy aburriendo de la vida la mierda de construcción qué cabrones mira los cabronazos estos mandándome un vida más para que se oiga la música gracias cabrones pero será posible venga va dale mira me estoy rayando ya con esto me estoy rayando me voy al desierto a matar mira cabronazos qué pasa con vosotros dos os vais a quedar sin vid cabrones que están hoy vamos ahora si hago así cabrones no te bajes por favor ah mira no te camines termino antes pero pero oye ay la madre era posible chacho 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 se volvieron loco se volvieron loco los dos ¿verdad? o o estáis compitiendo estáis compitiendo cabrones pero mira oye yo aquí mirando y estoy yéndose para arriba como le da la gana pero tú te puedes creer que fuerte qué fuerte chicos ya está se van a quedar sin vid pero mira oye a ver cabritos qué cabrones chiquillo marete duker que se van a quedar sin vid chiquillos me cago la madre que os parió mira no seáis cabrones bicho manco bienvenido ay ahora yo no puedo hablar con mi prima pero yo los mato pero chicos él nada que no me dejan chicos os vais a quedar sin ahí nada que se quedan sin sin esto ¿cómo se llama? ay ya no sé lo que estoy escribiendo bicho manco espero que esté bien escrito porque el marente y el duker me tiene vamos habitazo habitazo me van a petar esto y no se calla no se calla hola bicho bienvenido un placer tenerte por aquí no vayas a competir bueno lo dicho tengo aquí un código para cambiar una harley queen que se la voy a sortear a duker y a y a marente entre ellos está el que se la ganen o no porque se han hartado a darme beat para que no pare mi tweet de sonar nada que le gusta fuck furion estos cabronazos pero mira tío nada venga mira el otro el bicho manco también ay mi madre ya otro compitiendo aquí muchas gracias muchas gracias no les he dicho gracias muchas gracias cabrones parar ay mi madre que me van a volver loca los mato los voy a matar tienen música ustedes si también 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 tienen los cabritos estos pero mira que se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo tío y si el bicho manco tenía también se quedó con la gana el bicho manco tú no te ibas a la playa hoy no ibas a ir a la playa cabrones mira que te digo me voy a echar a volar cabronazo trae para acá carne que me estoy cabreando y la voy a pagar con las gallinas la voy a pagar con las gallinas voy a matar a todas las gallinas porque esta gente no me deja serán cabrones mira los cabronazos estos tío bicho manco no te ibas a la playa tú pues llévate a duke y a jota amarente en vez de a tu amiga cabrones será posible no puede ser mira tío tacho que se van a quedar sin beat os vais a arruinar van a tener que reponer los beat porque los está desgastando aquí pero mira para qué si no me cabe ni la mierda me cabe ya deja la escalera esa para cuando tenga que hacer algo arriba en el techo dime Aymara ¿qué? sí claro aquí está la nevera me imagino que estarán esperando por ti para aguantarle cumpleaños feliz a mí me lo están cantando por aquí en directo que no me dejan nada todo el día poniéndome música venga te están esperando seguro ¿vale? venga mira mira los cabrones esto no me dejan hablar ni con mi hija por teléfono malcriados maleducados ay me van a por mi boca Dios Marente te echaba de menos ver tu directo echaba de menos te lo juro ver tu directo porque te desapareciste dos semanas pero es que no vienes sino a liarla ya está picho llévate a Ducre y a J. Marente a la playa invita a unas chavalitas esas de las tuyas y te las llevas a los dos pero mira cabrones ya ya no puede ser me voy la gallinita ciega van a pagar el mira el otro también pero mira como se le une también los dos sinvergüenzas esto uno con cara de pillín bueno el Ducre y el Bichomanco tienen cara de pillín los dos también y J. Marente es el rey de los bikini hola mira el ocho también yo gracias ocho yo pero pero vamos a ver que pasa hoy aquí nada que que quieren oír música no quieren eso quiere decir que Lenita nos cae bien no le gusta oír a Lenita ¿verdad? claro eso es me tienen ahí habitazo habitazo me tienen aburrida de la vida ah la araña encima tengo arañas persiguiendo pero mira los cabrones espérate que me falta mira me van a venir a matar pero bueno tengo que hacerle la promo no puede ser no puede ser cabrones que tengo que jugar un poco ya perdí hasta el desierto no el desierto no como se llama esto en la nieve perdí todo ya mi vida todo voy a perder gira el otro ay madre mía que se unió el hambre con la gana de comer que cabrones vale a nada aquí esto es una competición a ver quién la tiene más grande o algo porque a mí que no me joda mira vamos tú que dices ya 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 mira ya está bien ya joder cabrones ya está bien es que le tengo que decir cabrones que me perdonen por la educación pero ah nada perderme realmente yo no soy así pero me están sacando lo peor cacho pero mira tú te lo puedes creer Sammy tú puedes creer esto y encima se unen los demás a seguirle la corriente tú te lo puedes creer y mantenido toda la tarde con el orfanato ganarito sonando para que no para que no se me escuche a mí sabes tiene que ser que no le gusta mi voz o algo que no lo entiendo quieren oír el orfanato vamos es que no termina ni la canción pero serán cabrones mira al otro es una competición es una competición de chicos chiquillos en mi canal vinieron a hacer guerra de de editazos cabrones dejarme oír el oír el oír el juego es que no oigo el juego no lo oigo no lo oigo por favor no lo oigo pero mira pues ya está bien ya está bien mira super agradecida ahí se han portado super bien paren ya por favor Ah, puto lobo Ah, que no oigo No oigo, porque me quieren Tutir a, no sé Ah, ya estoy yendo por un camino Que no es el mío y todo eso Ah Espérate, con la daga te mato Janto Me cago en la madre Nada, que me No me van a dejar Vamos a ver Vamos a ver que he hecho yo para merecer esto A ver Que he hecho yo para merecer esto Ya no sé dónde está mi casa Hasta me pierdo ya Estaré aquí debajo Aquí está mi Esto, cabrones Que nadie Le diga que puede Silenciar las alertas No, yo lo sé, lo sé Pero tú imagínate Es que no puedo hacer nada Yo jugando sola Haciendo promo Eh, música No, es que la voy a silenciar Tranquilo, canarito Me tienen loca ya Te voy a bajar el volumen Porque me tienen, vamos No oigo el juego Con eso os digo todo Verán cabrones Chicos Os vais a quedar sin beat ¿Eso queréis? Cabrones Nada, que me obligan a bajarle el volumen a esto No me voy a enterar Realmente Cuando alguien me lo haga De verdad No me voy a enterar ¿Y estas son? No sé si que alertas son estas Eh Cabrones Esto no es Overlight Cabrones Mira yo La puedo silenciar Porque yo le estoy bajando el volumen Y no se baja Verán cabrones Me voy a reunir gente Para cuando se Vamos Toda la música que tengan Os juro por Dios Que los voy a reventar Zucker no sé si tiene Pero Algo tendrá por ahí De música Y tú verás Y el Jotamarente Porque con el amigo Lo va a tener hasta en la sopa El villomanco También que se prepare Que no se hagan loquillos por ahí Que se prepare Aunque fuera menos veces Que se prepare Nada Que no se baja el volumen De esta mierda A ver Que alerta era Para bajar esta mierda De esa mierda Esta no es Esta tampoco Tío No sé cuál Pero A mí no se me bajan Las alertas A ver cuál es ahora Esta Un poco Es esta Vale Alerta de Cabrones Overlight Es esta Tío Ya vale Ya vale Chiquillos Hola Hola Ismael Tío Que me tienen loca Y al fin Me van a hacer Nada Que me pego Todo el rato Aquí Mirando a esta gente Cómo me van dando Y no me dejan hablar Alcriados estos Tío Isma 12 34 56 Ay me perdí a Isma Hola Isma Gracias por aparecerte Por aquí Pero es que no No puedo No puedo No me estoy enterando De nada A ver el nombre de Isma Dónde está Canarito Botamarente De Díker Ya no sé Dónde está Ismael Yo lo acabo de ver Por aquí Panarito Comando Tío 26 89 Los mato Tío Ay que rompo la casa Me cago en Dios Dos Mira Esa era tu vuelta Jotamarente Esa era la vuelta tuya Cabrones A darme por saco a mí ¿No? Pero mira los cabrones Le dan mamones Vamos a ver Canarito Por favor Por favor Canarito Por aquí Tengo yo Las alertas Les tengo Es la de Overlight Tengo el volumen bajo Y aquí no se silencia Porque No se silencia Tío Los voy a matar A estos dos ¿Qué puedes creer? Cabrón Con unos cabrones Que te cagan Los dos Nada que me pego Todo el rato aquí Intentando nada Ni silenciándolo Ni niño Muerto Le tengo el volumen Al bajo Esto es una mentira De que se maneja Por el OBS Sigue la fiesta Dice Ya está La fiesta terminó Por favor Cabrones Que cabritos Los tíos estos Los ojos Tamarentes Ya llevas un montón Canarito ¿Cómo hago esto? Canarito Le tengo el volumen Bajísimo O sea Al cero Y nada A la punta abajo Y sigue sonando esto Pero serán cabrones Nada Venga Venga Háganme rica Con los pitazos Háganme rica Aquí Con los pitazos De ustedes Serán cabritos Tío No me lo puedo creer No puedo creérmelo Esto me lo tengo que llevar Al otro pueblo No me lo puedo creer Sigue Sigue A ver Que dice Canarito ¿Te puedes creer Que voy a tener Que cerrar el directo Pasarle la raya A alguien Para que estos Jodidos Que dejen de gastar Beat Y mi cabeza Me la vuelvan loca Cabrones ¿Qué me trajiste? Dame algo Dame algo Porque me tienen a Ah que no Hice tarea Hablemos tarea Ayuda al pueblo No hay requer Repina Madera Repina La piedra No dale Arme piedra Por ahí Ay me cago Es super tranquilito Mi juego Y tal Y ustedes El que venga Aquí se cree Que es una discoteca Que es de música O algo ¿Qué pasó aquí? Me cago la madre Cabrones 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 En serio En serio Ismael Nunca hay ahí Toda la boca Ismael No te vayas a unir A estos sinvergüenzas Nada que no Es que ni oigo Te mato Te mato Yo me las tengo que cobrar Ha canjeado Pelele No Encima Canarito Dándole Pelele Ay Canarito ¿Tú también? Mira Ahora viene mi hija Que es su cumpleaños Está de cumpleaños 21 años Cumple hoy Me iré un ratito Para comerme la tartita Cantarle cumpleaños feliz Todas sus boberías Y darle sus regalitos Pero os juro Que al que vea Tanto Mira El bichomanco sentenciado Canarito también Porque está ayudando aquí Con la bobería Canariona se salva Porque Está en la uni El Duker Y Jota Marente En la lista negra En la lista negra Los voy a meter Y de todas las formas Que me las pueda cobrar Se los voy a hacer Vamos Que si me las voy a hacer Es que no juego Que no estoy oyendo El juego cabrones Y por qué Mira la otra Cambiando música y todo No No te gastes los puntos Eh Tami No te gastes los puntos Porque me da que Esas están bajas del todo La única que no se calla Son los bitazos De los cojones Que cago en diez Que fuerte Pero Chiquillos Vayan haciendo cuenta Chiquillos Se van a quedar Sin Sin bit Mañana No van a poder Regalarle a otro Van a tener que gastar Con la bobería Hola Buenas noches Bienvenidos A ver Vamos a ver Cabronazos Dejar el dedito ya Se van a quedar sin bit Van a tener que comprar bit Para otra persona Mañana Dejarme en paque Esto no es una discoteca Cabrones Nada Y siguen con los bitazos Nada Que yo me pego Todo el rato Oyéndolos a ellos Vamos a hacerle La promo A Paul Socrat Cabo la madre Que vuestra madre Era una santa Pero ustedes Son unos cabritos De tres padres De cojones No puede ser Marente Marente Que sabes Que tienes música De rato Aparte Aparte de otras cosas Que ya te haré Y a Duker Lo voy a acechar Esta noche Voy a tener gusto De acecharlo No voy a jugar Ni al Fortnite Voy a acecharlo A los directos Os lo digo ya Os lo voy a acechar Mi juego hoy Al Fortnite Para la venganza Tiene que ser terrible Vamos Que si me vengo Pero mira Los cabrones Estos Tío No puede ser No puede ser Están quedando Ya Están quedando Están pisoteando Riendose de mi Que espalza De respeto Es esta Que no me tienen Respeto No me tienen Respeto Sammy Cabrones ¿Está posible? Mira te lo juro Que no sé Ni lo que tengo Que hacer En este pueblo Con eso te digo Todo Yo estoy aquí Que me vuelvo loca Y no sé Que tengo que hacer Mira por ejemplo Sortar esta mierda Aquí Sortar esta mierda Aquí Sortar la otra Aquí Jugar un hueco Para este Vale Ay Que cabrones Pero bueno Los cabrones Esto Mira la Sammy También Chacho 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 Nada Que Nada Que no No voy a No juego No No juego Nada total Con los cabrones Esto Se lo voy a matar Y Otros Porque Compitiendo Aquí Y me tiene Intupida Me tienen Vamos Vamos a hacer Más cofre Por aquí Estresada No Lo siguiente Me tienen No Aquí Vamos a empezar A hacerlo Aquí Dios Que cabrones Abro Aquí Vamos a empezar A gastar Tío Déjame Concentirte Y darte Cariñito Y hacerte Cosas Ricas Regalas Muy Ratito Solo Mami Tu Asone Necesito Tierra Difícil Gracias Canarito Gracias Muchas gracias Que cabrones Tío Nada Que quieren Hacerse Ahí Para cambiar Un poco El tema Ya Ya te veo Uniéndote Uniéndote Si También te estoy Asechando Que también Estás canjeando Música Para dejarme Aquí Corta Tranquilo Ahora Seguimos Con Danza No chicos En serio De verdad Os lo agradezco Un montón Tío Que se están Pasando Ya con Los beats Vale Duker No te preocupes Estás acechado Lista Negra Duker Muchas gracias Por pasarte Muchas gracias Por los beats Pero te Cabrón Y antes de irse Me repatea el culo Venga Vale Vale Duker Te asello Por ahí Duker Cabrones ¿Qué es la madre Que los pareces A ver Quien está por ahí Cabrones ¿Qué hacen? Ya está Cánzate Cánzense Pero Marete Que ya está bien Que te vas a quedar Mira el Duker Duker Tú no te ibas A hacer directo Todo el mundo Chiquillos Duker juega muy bien Al Call of Duty Que guirle Darle forlo Mucho amor Y Mira Iros a tomar Por el culo Cabrones Tío Me tienen loca ¿Eh? Oh Que venganza Más grande Me voy a pegar Te lo juro No, no Duker Lista negra Mira Hoy no voy a jugar Al Fortnite Duker Voy a ver Quien está en directo Esta noche Y yo me vengo De la forma que sea Me vengo Te lo juro Yo me las cobro Vas a hacer directo Vas a hacer directo Yo esta noche Me las cobro Duker Cabrón Lárgate ya Mira que me han hecho decir Barbaridades de palabrotas hoy Lárgate Lárgate Uno menos Sonando aquí en el esto Hola patrona ¿Qué tal? Bienvenida Oye patrona Mira, mira Me tienen loca la cabeza No puedo hablar con nadie Nada Me han hecho Me han hecho aquí De lo peor Regalando Pero mira que no para No para Dios Dios Marente Porque te fuiste ahora mismo Marente Porque yo Te digo que te repateo el culo Si yo te veo en persona Además esta cara que tienes Es para Para hacerte así Y retorcerte los Pues así Si yo te viera ahora mismo Te las arrancaba Los trozos de la cara Si la música está bien Padrona Pero tú imagínate Todas las noches así Habitazo a habitazo Entre los dos estos Que se estaban midiendo La ve que la tenía más grande Me tienen el chalo Con la cabeza Bueno como que no estoy jugando ¿Cuándo? Vale Después unió Otro chaval por ahí Eh Nada Tengo la La cabeza loca ya Ay Sigue Sigue Súker Tú no te ibas Por favor Tú no te ibas Que mira que se te hace tarde Para hacer tu directo Hoy A ver chicos Todos apoyando aquí A nuestro amigo Dúker Que hace directo esta noche Abrazo Me retiro Sí retírate Retírate Que te la Tú te la llevas hoy Pues eso Lárgate ya Dúker Lárgate Cabrón Te despides con otro Vete ya Vete ya Vete ya Que mañana te va a doler el bolsillo Que cabrones tío Que no me dejan hablar No puedes No sé Os lo juro No sé lo que estoy haciendo Estoy intentando poner Estoy intentando poner a un compi aquí En el multituit No puedo No puedo Porque estos cabrones No se callan Un abrazo Un abrazo te voy a decir yo Un palo es lo que te voy a dar Gracias patrona Por pasarse Chicos si no la conocéis Ella también juega Al Carlos Dutti Al y la patrona Todo el mundo Darle amor Carinito Y hacerse amigo Para jugar Al Carlos Dutti Ay me cago la madre Chicos Me voy Enciende Que te hago Que te hago Ray Dúker Venga Cabrón Cárgate ya Me largo Me largo Enciende 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 Júker Todos de la madre Que os parió Va Espérate Te lo juro Esta noche no juego al Fortnite Le canto cumpleaños feliz a mi hija Y me siento a ver Quien está grabando Voy a hablar con todos Voy a darle por saco a todos Y todas las músicas que tenga Si tengo puntos del canal Que seguro que sí Porque yo soy de las que está ahí Todos el día viendo Os juro que os voy a reventar el canal Bueno De este hombre tengo 35 mil O sea Que se prepare No ya Tú te llevas todo el rato Riendote Y también Comprando ahí lo que te da la gana Y poniendo musiquita Cabrones Pero mira tío Marente Ya sabemos que la tienes más grande tú Te quedaste el último Marente Basta Ya está Ganaste Premio para el caballero Premio para el caballero Mira la madre que lo paría en ti Era posible tío Qué cabrones Tito Dios Menos mal Te lo juro Te lo juro Sammy En donde gente se pone a hacer Esa cosa que te No me acuerdo Cómo se llama A ver Es tarde Que te pones a hacer directo Y si te donan Y no sé qué No te vas a dormir No me acuerdo Cómo se llama ahora Eso no lo hago yo Ni en broma Vamos Ni en broma Estos cabrones Vamos Me marcan la vida Y me tienen hasta cuatro días Haciendo directo Sin parar ¿Sabes lo que te digo? Por eso no me atrevo Pero bueno Que la skin de Harley Quinn Esta del cómic Corteada entre Duker Y J. Marente Nada Y ganarían Antron En la pelea también Cacho No puede ser Qué misterio Ya está Ya está Voy a poner al Este que se prepare Cabrones Mira el otro también Nada Que no me dejan Nada Que no me dejan hablar No me dejan hablar No me dejan concentrarme No me dejan hacer nada Tengo el juego parado Menos mal que están ellos Nada más aquí Porque si viniera gente desconocida Se iba Se cree que es una discoteca No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cabrito No, no Me están echando Me están echando Te lo juro que me están echando Del directo No se callan Los cabrones estos No paran el dedo No paran No paran el dedo Espérate Cabrones de mierda No, no, no Ya se pasaron Ya A ver A ver qué pasa aquí ahora Por qué Eso qué pasa Jota Marente De Duque Canarito Joss Por lo que me está saliendo Que riva Por estos cabrones Tú también, Sammy No, Sammy De verdad De verdad Os lo agradezco Pero se han pasado ya Un huevo Tío, no puede ser Me cago en la madre ¿Qué está? Tío Están pasando ya Os lo juro Están pasando A ver A ver A ver si no me estoy equivocando Porque es que yo No estoy pensando No estoy pensando No me dejan pensar No, y tampoco Ahora ¿Sabe qué os digo? ¿Sabe qué os digo? Mariposa Me largo Me largo Mariposa Buenas noches Preciosa Linda mía Pero ya me iba Ya me iba Estoy loca de la cabeza Me tienen Se lo juro Me duele Hasta el oído Derecho me duele De toda la noche Música Toda la noche Yo también te quiero Por los cojones Jodío Cabrón Pero mira Y sigue Adiós Mariposa Buenas noches Un beso precioso Muchas gracias Por pasarte Como siempre Os voy a pasar Con un compañero Por favor Darle amor Mucho apoyo Que lo conozcan Igual que él Los va a conocer a ustedes Y un abrazo Los quiero A todos Menos los que me han dado Por saco hoy Adiós Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!